El sistema de acceso a la plataforma de información del mundo ya fue implementado. Se utilizan los códigos, código de bar, código de alarmas, código para internet, código para cuentas bancarias, código para seguridad nacional. Es necesario que se incluya un código que corresponda a las emergencias espirituales de la ciudad y la nación. Este es el código de vida. Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Centro Global de Avivamiento, en Greenville, Carolina del Sur, presenta Código de Vida, con el Pastor Félix Fernández. Dile al que está a tu lado, mi Dios es grande. Dígale, mi Dios es de victoria. Búscate a alguien y dile, mi Dios no ha perdido una batalla. Dile a alguien, yo soy especial. Dile, soy de un linaje glorioso. Búscate a alguien y dile, soy de descendencia victoriosa. Ahora volteate al otro y dile, yo no soy cualquier cosa. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Bueno, una niña hace una pequeña pregunta a su madre. Y le dice, mamá, ¿cómo se creó la raza humana? La madre le contesta, mi hija, Dios creó a Adán y a Eva. Y ellos tuvieron hijos y así se formó la raza humana. Dos días después, la misma niña le hace la misma pregunta a su padre. Papá, ¿cómo se creó la raza humana? Y él dice, bueno, yo creo que hace muchos años existieron monos y fueron evolucionando hasta crear los seres humanos que ves hoy. La niña quedó confundida. Regresó a su madre y le dice, mamá, ¿cómo es posible que tú digas que la raza humana fue creada por Dios y papá me diga que vino del mono? Bueno, la madre le contestó, mi querida hijita, es muy simple, yo te hablo de mi familia y tu papá te habla de la suya. Dile a alguien, yo soy de la familia de Dios. Dile, mi papá es hermoso y victorioso. Y yo vengo a hablarte en el día de hoy de un Dios victorioso, un Dios creador y un Dios poderoso. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Primera de Crónicas, 29, 11. Quiero leerte esta palabra y saludar a los que están en sus casas también. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. Dile conmigo, la victoria. Amén. Y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Diga conmigo, mi Dios es un Dios grande, poderoso, excelso, glorioso, de honor y me da la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Cada vez que yo le extienda la mano así, yo quiero que todos digan, Dios de victoria. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a ver. Dios de victoria. Amén. Una vez más. Dios de victoria. Está un poquito mejor. Puede ser todavía con un poquito más de fuerza. Amén. Un poquito más de ánimo. Podría ser Dios de victoria. ¿No es verdad que sí? ¿Se puede? Ok, vamos. Dios. Así, gloria a Dios. Entonces lo quiero todos al mismo tiempo. Dios de victoria. Vamos a ver. Dios de victoria. Así, así lo quiero, ok. Muy bien. Mis amados hermanos y amigos, hablo con ustedes con el tema Dios de victoria. ¿Qué es una victoria? Es una superioridad demostrada en una lucha al vencer al enemigo y al vencer al rival. Yo vengo a decirte que yo estoy en victoria porque yo he venido como cristiano desde República Dominicana a establecer el reino de Dios en esta ciudad. Y desde que llegué se armó una guerra y se armó un combate. Pero el que va conmigo es el gigante todopoderoso. Y desde que llegué ha estado conmigo dándome la victoria. Han caído gigantes, han caído principados, han caído demonios, han caído fuerzas de maldad. Y cada día que yo peleo va la luz de Dios delante de mí. El Dios todopoderoso va con sus ejércitos, ángeles guerreros y ángeles ministradores al frente, a la derecha, a la izquierda, al lado, arriba y abajo peleando conmigo y peleando contigo. Porque el pueblo de Dios no quedará avergonzado. Dios es un Dios poderoso que no ha perdido una batalla. ¡Vamos! Dios de victoria es el Dios del trofeo. Porque el Dios del trofeo es el Dios que te da el triunfo. Y la victoria significa trofeo, éxito, triunfo, coronación, premio, botín, corona, laurel, conquista, gloria y honor. Yo vengo a decirte en el día de hoy que Dios no te llamó a ti a estar abajo, sino a estar arriba. Me llamó a ser cabeza y no cola. Y donde quiera que yo voy, los principados y potestades tienen que huir, tienen que abrir paso. Porque llega un conquistador, como tú, aleluya, llega una mujer conquistadora. Aquí hay una generación de mujeres que no le tienen miedo al diablo ni a sus demonios. Una generación de hombres poderosos se levanta y pelea porque sabe que tendrán la victoria. ¡Vamos iglesia! Dios de victoria es el Dios que va al frente. Por lo tanto, no te desanimes iglesia. No pienses que Dios te va a dejar. Dios una vez más se va a glorificar en tu vida y en mi vida. Si leemos toda la Biblia, vemos como Dios le dijo al pueblo, avanza, pelea, yo estaré contigo. Vemos la historia de David que en 2 Samuel 8.6 dice que David puso guarnición en Siria de Damasco. Siria en ese tiempo era el rey y la ciudad más poderosa. Cuando se hablaba del rey Sirio, se hablaba de una ciudad poderosa, en batalla, en guerra y con grandes valientes. Pero dice que David los sitió. Es decir, David puso su campamento en la ciudad y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y dice la Biblia que Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y eso es lo que yo vengo a profetizarte, que donde quiera que tú vayas, el mismo Dios de David es el Dios que estará contigo y donde quiera que vayas te dará la victoria. Porque el que está contigo es el Dios de victoria es el que te llama a levantarte en este día y en esta semana para establecer semana de avivamiento, semana de cambio, semana de transformación. No habrá tristeza, ni depresión, ni enfermedad que pueda aguantar a un pueblo lleno de agradecimiento, lleno de adoración, lleno de alabanza, lleno de inspiración, lleno de entusiasmo, lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de fe, lleno de declaración profética. Nadie, nadie puede detener a este pueblo porque es un pueblo que tiene al Dios de... Código de Vida con el Pastor Félix Fernández Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla, conocer. Este es el tiempo de Dios para esta generación. Es el tiempo del mover de Dios. En Greenville, Carolina del Sur, existe un punto de encuentro donde se decretó el propósito y el mover de Dios para las naciones. Este punto es el Centro Global de Avivamiento. Con su Pastor Félix Fernández. Levántate, recuérdate que tú no dependes de hombres, tú dependes de una palabra. Ven, acompáñanos, descubre el verdadero propósito de tu vida y recibe un milagro de parte de Dios. Jueves a las 7 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a la 1.30 de la tarde. Ahora, más cerca de ti. En la Plaza Latina, en el 6119 de la White Horse Road. Greenville, Carolina del Sur, 29611. Centro Global de Avivamiento. Decretando el mover de Dios en las naciones. Ya está disponible la producción discográfica inédita del Centro Global de Avivamiento. Cánticos proféticos con un mensaje a tu corazón. Cánticos para edificar tu vida. Cánticos para exaltar el nombre de Cristo y establecer su reino. Yo te adoraré, yo me alegraré. Hagamos su voluntad. Disponible en iTunes. Dios de mi salvación. Cántalo. Hermano y amigo, si usted siente en su corazón ayudarnos a expandir las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y proclamar el año de la buena voluntad del Señor, envíe su colaboración al Centro Global de Avivamiento o Unción 24, al P.O. Box 4182, Greenville, Sur Carolina, 29608, o accese a www.uncion24.com y elija la opción Donaciones. El que siembra cosecha, gracias anticipadas por su generosidad. Código de Vida con el Pastor Félix Fernández En 2 Samuel 8.14 dice que David con su pueblo, con su ejército, puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y los Edomitas vinieron también a ser siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esto quiere decir que David era un hombre de Dios. Los Edomitas eran expertos en armas, expertos en hacer espadas, expertos en hierro. Tenían un gran ejército, pero cuando David, un hombre adorador, diga conmigo adorador. Por eso estamos levantando un altar de adoración en Greenville, un altar de adoración poderoso. Porque la adoración es lo primero que llega cuando una ciudad va a ser libertada. Y Dios también le entregó la victoria a David. Bendito sea el Señor. Pero David tenía, gloria a Dios, valientes. Día conmigo, valientes. No solamente el pastor Félix está llamado a pelear. También sobre ti hay un ADN de victoria. Hay un ADN que dice, Dios es poderoso. Nada es imposible para Dios. Yo también tengo autoridad. Yo también tengo palabra. Yo también puedo predicar. Yo también puedo orar por los enfermos. Yo también. Aleluya. Díganlo conmigo, que nadie me detenga. Aleluya. Voy a dar el brinquito otra vez, gloria a Dios. Que nadie me detenga. Brinco por dos cosas. Porque brincar significa que estoy en victoria y que estoy sano. ¡Ush! Aleluya. Y brinco también porque una hermana en Nueva York dijo, me gusta como el pastor brinca. Dígale, hermana María Elena, al pastor que yo aquí en Nueva York, cada vez que veo el pastor brincando, siento algo. Ese brinco está bueno. Hay que brincarle al Señor. ¡Ush! ¡Vamos iglesia! ¡A Dios! ¡Amén! Dice la Biblia que uno de los valientes de David se levantó y dio a los filisteos hasta que su espada se cansó y quedó pegada en la mano de él. Este valiente se llamaba Eleazar. Y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Dice que se le quedó la espada pegada a este hombre. Este hombre peleando día y noche se le quedó pegada. Simbolismo de que la palabra se le quedó en los huesos y se le quedó en los tuétanos. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo se te queda a ti y se me queda a mí? No importa lo que pase y no importa lo que diga el enemigo. La palabra va primero y la victoria es de nosotros. Dice conmigo la victoria es nuestra. Pero fíjese que el pueblo venía detrás de él y él venía peleando al frente. Esto quiere decir que hay un pueblo en Greenville desolado, triste, apagado, triste o enfermo. ¡Gloria a Dios! Que solamente está esperando que un Eleazar como tú tome la palabra y salga al frente. Y que la palabra se te quede pegada. ¡Gloria a Dios! Y entonces el pueblo vendrá a recoger el botín. ¿Qué es el botín? La riqueza, la bendición, la retribución de Dios por haber peleado. Pero fíjese que aunque Dios estaba con David y estaba con Eleazar. Él no se quedó en su casa durmiendo. Él se levantó y tomó la espada en su mano. Y Dios le dio la... ¡Gloria a Dios! Y Dios le dio la... ¡Gloria a Dios! Yo profetizo que la próxima semana y desde hoy comenzando será una semana de victoria. Porque todos los que estamos aquí tomamos la palabra en la mano. Que es la espada del Espíritu. Y hasta que no veamos la victoria vamos a pelear. Vamos a avanzar. Vamos a iglesia. Vamos a pelear. Vamos a tomar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios de... ¡Gloria a Dios! Es el Dios que va delante de ti. Proverbio 21.31 dice. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Y por qué te profetizo la victoria? Porque el enemigo fue ya destronado y fue vencido. Dice la Biblia en Colosenses 2.14. Que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Te lo voy a leer en el lenguaje actual. La Biblia, nuevo lenguaje actual dice. La ley estaba escrita en contra de nosotros. Pero Dios le puso fin. Día conmigo le puso fin. No lo escuché. Día conmigo le puso fin. Así se habla. ¿Sabe cómo le puso fin? Por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos. Al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Abre tu mano así. Levanta tu mano así. Día conmigo tengo la espada. Y el látigo de Jehová. La palabra que Dios te da. Es una palabra la cual puede sanar. Pero también la cual puede castigar al enemigo. Hello. La palabra no solamente es para sanar. La palabra es para limpiar. Pero también para someter a obediencia. A toda fuerza de maldad. No vamos a jugar con los demonios. Ni vamos a jugar con la fuerza de maldad que operan en esta ciudad. No. Con la palabra que tenemos en la mano. Vamos a establecer el reino. Y todo lo que se meta en contra en el camino. Queda anulado. Queda destruido. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Y por qué te dije látigo. Porque esta expresión. De conocencia 2.14. Se refiere a un contexto histórico. En el tiempo antiguo. Cuando un rey era vencido. Le decían al capitán. No mates al rey. Mata al ejército. Pero al rey déjalo vivo. Pregúnte. ¿Y para qué pastor? Bueno. Porque el rey simbolizaba. La marca del botín. La marca de la victoria. Entonces. ¿Sabe lo que hacían con el rey? Lo llevaban vivo. Gloria a Dios. Al campamento. De los que tenían la victoria. Y entonces. Gloria a Dios. El que iba dirigiendo. ¿Sabe qué hacía? Le quitaba parte de la ropa. Diga. Explíqueme pastor. Bueno. Desde aquel tiempo. Se ha sabido. Que es una gran humillación. Para cualquier persona. Que le vean sus partes íntimas. Entonces. Lo que hacían era. Que le quitaban la ropa. En la parte de atrás. Y le dejaban que se le vieran los glúteos. La parte trasera. De la persona. Desde luego. Tomaban un látigo. Hello. Y amarraban a ese rey. Y lo llevaban por la plaza. Diga conmigo. Por la plaza. Hello. Y le daban látigo a la gente. Y todo el mundo que veía a este rey. Le daba un latigazo por los glúteos. Diga conmigo. Para que aprenda. No le escuché. Para que aprenda. A respetar. Aleluya. Entonces. Iba el prisionero. Aleluya. Con su ropa de rey. Todavía. Pero la parte de atrás. Con un hueco. Y todo el mundo. Tomaba un látigo. Hello. Y cuando pasaba. Le daba. Shwakiti. En la parte trasera. Eso es lo que simboliza la palabra. Cuando dice que Cristo. Hay gente que está seria. Dile tú no eres del bando. De aquel bando. Dile tú no eres de aquel bando. Dile tú eres del bando. De los victoriosos. Hay gente como que le estaba oliendo. Los látigos. En la parte trasera. Hello. Gloria a Dios. Oiga bien. Entonces tomaban el látigo. Gloria a Dios. Y le daban latigazos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Que cuando dice la Biblia. Anulando el acta. De los decretos. Que era contraria. Cristo lo exhibió. Hello. Exhibir. Oiga bien. Exhibir. Es sacar a la luz. Hello. Una cosa es ver. Pero otra cosa es exhibir. Exhibir. Es sacar a la luz. Lo más interno. Lo más secreto. Por eso lo que está diciendo la palabra. Es que cuando Cristo murió. Y resucitó. Aleluya. Fue al infierno. Y le dijo al diablo. Ven que te voy a amarrar. Dame las llaves ahora. Gloria a Dios. Y lo encadenó. Y lo llevó públicamente por la plaza. Y le quitó la ropa. Y le dejó los glúteos afuera. Y tomó un látigo. Y le dio latigazos. Y te entregó un látigo a ti. Para que no castigue. Esto es porque estoy triste. ¿Cómo va a estar triste? Si tú tienes un látigo. Para darle por atrás. ¿Cómo puede estar una persona triste. Y acobiada por el diablo. Cuando Dios te dio un látigo a ti. Para que los azote. Búscate a alguien. Y dile azótalo. No sé si me están entendiendo. En el día de hoy. Eso es lo que dice la palabra. Que lo venció. Lo exhibió públicamente. Y te dio la autoridad. Y la palabra. Ningún cristiano. Tiene que estar en derrota. Porque el enemigo fue vencido ya. Fue destronado. Fue destronado y vencido. Porque Dios es el que me da. Dios es el que me da. Él va conmigo. Él va adelante. Y yo vengo a profetizarte. En el día de hoy iglesia. Que jamás ni nunca. Tú puedes postrarte. Ante los desigios del enemigo. Ante las amenazas del enemigo. Porque hace tiempo que fue vencido. Y se te entregó el látigo. Para azotarlo. Cada vez que el enemigo venga a atacarte. Dile. Tengo el látigo. Vamos a buscar a alguien. Y dile. Recuerda. Tengo el látigo en mi mano. Lo tengo. Cada vez que un demonio venga a atormentarte. Dile. Cuidado conmigo. Que tengo el látigo. Y después. Que lo paseaban. A latigazos. Lo llevaban otra vez. A la plaza. Y le daban piedras. Buenas y grandes. A todo el ejército. Y a la voz. Del capitán. Aleluya. Decían. Ahora. Diga conmigo. Ahora. Y cuando todo el mundo tenía su piedra. En mi país dicen. Peñón. Gloria a Dios. No sé cómo le dirán en su país. Gloria a Dios. Como dicen en México. Piedra grande. Roca. Diga conmigo. Roca. No le escuché. Diga conmigo. Roca. Piedra. Peñón. Entonces. Cuando. Todo el mundo tenía su piedra en la mano. Aleluya. Yo quiero que todo el mundo. Agarre una piedra simbólica. Ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Y la lance. Esa piedra. La vamos a lanzar para afuera. Para derribar la prostitución. Oh. Gloria a Dios. Al contar tres. Vamos a lanzar la piedra. Que también la palabra. Diga conmigo. La palabra. Y esa piedra. Va a quebrantar. Todo residuo de ocultismo. Todo residuo de hechicería. Todo residuo de maldad en esta ciudad. Y vamos a terminar. De matar. A esa fuerza de maldad. Que opera en esta ciudad. Aleluya. Al contar tres. Uno. Al contar tres. Dos. Y contando. Vamos a crear un grito de guerra. Y lanzamos la piedra. Que va a sepultar. Al principado de Domita. Al principado sirio. Al principado. Al principado que gobernó Greenville. Anderson. Taylor. Spartanburg. Guajala. Todas las ciudades de este estado. Quedan libres. Porque el pueblo de Dios. Se ha levantado. Con la palabra. Y lanza la piedra. Tres. Hemos vencido. Porque con nosotros está. El Dios que nos da. El Dios que nos da. Y lo dice también. El apóstol Pablo. En primera de Corintios. 15.57. Más gracias. Sean dadas a Dios. Que nos da la victoria. ¿Sabe por qué? Por medio de nuestro. Señor Jesucristo. Jesucristo. Y finalmente. Cristo mismo dijo. En primera de Juan. Capítulo 5. Verso 4. Todo lo que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Di a conmigo por fe. Yo tengo. La victoria. Por fe. Me declaro. En avance. Por fe. Declaro. Mi conquista. Por fe. Hoy. Me declaro. Más. Que vencedor. Amén. Dios te bendiga. Mi amado hermano y amigo. Te saluda una vez más. El pastor Félix Fernández. Del Centro Global de Avivamiento. Y te doy las gracias. Por habernos acompañado. En este programa. De código. De vida. Si quieres una copia. De este mensaje. Solamente escríbenos. A unción 24. Arroba hotmail.com. O llámanos. Al 864. 269. 32 00. Y tu amigo. Si me estás viendo. En este momento. Y desea de todo corazón. Entregarle al Señor tu vida. Repite conmigo. Esta oración. Y di. Señor Jesús. Perdona mis pecados. Sana mis heridas. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Cámbiame. Transformame. Y ayúdame. A vivir. Una vida. Con propósito. Y tu hermano. Repite conmigo. Esta oración. Y di conmigo. Me declaro. En victoria. Renuncio. A la tristeza. A la depresión. A la soledad. A la duda. En el nombre de Jesús. Me cubro. Con la sangre de Cristo. Me pongo. La armadura de Dios. Y me declaro. Como lo que soy. Real sacerdote. Y soy más que vencedor. Por medio. Del Señor. Que nos amó. Quiero que por favor. Siempre sigas este programa. Y nos escribas también. Al apartado postal. 4182. Greenville. Sur Carolina. 29608. Te bendigo. Y te declaro. En victoria. Hasta el próximo programa. Hermano y amigo. Si usted siente en su corazón. Ayudarnos a expandir. Las buenas nuevas. A los abatidos. A vendar. A los quebrantados de corazón. Y proclamar. El año de la buena voluntad del Señor. Envíe. Su colaboración. Al Centro Global de Avivamiento. O Unción 24. Al P.O. Box. 4182. Greenville. Sur Carolina. 29608. O accede a www.unción24.com. Y elija la opción Donaciones. El que siempre cosecha. Gracias anticipadas por su generosidad. Ya está disponible la producción discográfica inédita del Centro Global de Avivamiento. Hagamos su voluntad. Cánticos proféticos con un mensaje a tu corazón. Cánticos para edificar tu vida. Cánticos para exaltar el nombre de Cristo y establecer su reino. Yo te adoraré, yo me alegraré. Hagamos su voluntad. Disponible en iTunes. Dios de mi salvación. Cántalo. Yo te adoraré. Cántos para edificar tu vida. Yo te adoraré.